Hablemos de Los Ángeles en este momento porque la conversación me está poniendo un tanto bastante triste y no estamos para ponernos tristes Entonces quería comentar en este momento, lo estaba pensando que en el momento en el que pues mi mamá estaba recibiendo sus dones y habían muchas cosas recuerdo que yéndome un tanto más hacia el futuro cuando estaba adolescente estaba hablando contigo una vez y yo dije, pero si Los Ángeles también me criaron y por qué quiero decir que Los Ángeles también me criaron porque dentro de la profunda enseñanza de Los Ángeles que tenían todos los días con mi mamá también estaban unas ciertas canciones y unas tantas dosis de inocencia y de imaginación que recibí y que las agradezco todos los días de mi vida porque precisamente eso me ha hecho pues lo que soy crecí pues entre situaciones muy rudas pero de alguna manera agradezco muchísimo que ahí estaba por ejemplo el Arcángel Chamuel y me da un tanto ganas de llorar porque cosquillitas, cosquillitas, dentro del corazón pero es porque me emociona, me emociona muchísimo sé que ahora me recuerdas mi amor tocando la puerta tocando la puerta